En otras noticias habló Dayron Córdoba, un afrodescendiente de 22 años, quien en las últimas horas fue víctima de una brutal golpiza en el sector de Aranjuez, nororiente de Medellín. La fiscalía investigará si fue víctima de discriminación racial, investigará a las personas que aparecen en un video que se hizo viral a través de las redes sociales. Esta persona da un testimonio muy valeroso y que sin ninguna duda le da una lección a esas personas que lo agredieron confundiéndolo con un ladrón. Veamos lo que dijo hace pocos minutos.